Hola, buen día, somos María Elisa Lugo Silva y estrella de Los Ángeles Salazar Pérez, estudiantes de la Universidad de Guanajuato, cursando el módulo de Medicina Interna. Con ayuda de la Coordinación de Medicina Interna, realizamos este video para dar respuesta a una pregunta muy interesante. ¿Tu corazón puede con tu peso? Día a día, al salir a la calle, vemos que las personas tienen uno o muchos kilos de más, y a veces no es necesario salir para darnos cuenta, pues nosotros somos parte de esa población. Pero, ¿cuál es el problema? La obesidad en sí es el problema, ya que es una enfermedad que propicia otros problemas graves de salud, en los cuales podemos mencionarlos de mayor frecuencia, que son diabetes, hipertensión arterial y enfermedad renal crónica, todas sumamente graves, que ponen en riesgo la vida. Pero, existe una enfermedad en la que el peso puede ser la única diferencia entre vivir o morir, conocido como síndrome de hipoventilación obesidad, el cual ocurre cuando una persona obesa no está inhalando y exhalando el aire de los pulmones de forma adecuada, debido a que el exceso de grasa genera mayor dificultad para respirar, y el oxígeno no llega en cantidad suficiente a la sangre. También se presentan síntomas nocturnos, como pausas en la respiración mientras la persona duerme, lo que tendrá como resultado que no se logre un descanso completo, y provocará mayor cansancio y falta de energía durante el día. Retomando la pregunta, ¿tu corazón puede con tu peso? Dado que los pulmones no están llevando suficiente oxígeno a la sangre, el cuerpo ante esta falla aumenta las contracciones del corazón para compensar, generando que el corazón comience un proceso de cambios, aumentando su tamaño para intentar cumplir con los requerimientos que impone el exceso de peso. En un inicio, el trabajo extra que hace el corazón sí logra compensar la falta de oxígeno, pero como ocurriría con cualquier otro tejido, la sobrecarga de trabajo termina fatigando el corazón, el cual no logra soportar la obesidad y como podrán suponer, si este órgano falla, será fatal para la persona. ¿Pero cuál es la solución? Existen muchas opciones, pastillas que en realidad nunca nos han dicho que contienen, licuados con terribles consecuencias para el hígado, y otras como engraparse la lengua, lo cual solo mencionarlo hace cuestionar su seguridad, pero estas opciones no son nada recomendables, como usted ya debe suponer, solo el ejercicio y una dieta adecuada, podrán ayudarle a mejorar su salud, e incluso alargar el tiempo de vida. La Asociación Americana de Diabetes y el Colegio Americano de Medicina Deportiva, sugieren realizar ejercicio aeróbico, en compañía de ejercicios de resistencia. Las opciones son, caminata rápida, trotar, correr, nadar, montar en bicicleta y subir escaleras. Los ejercicios de resistencia, tienen el levantamiento de pesas, abdominales, sentadillas, ejercicios sentados contra la pared, y lagartijas. El tiempo recomendado de ejercicio aeróbico, es de 150 minutos semanales, si deseas mantener el peso actual, y mejorar tu salud cardiovascular, pero para disminuir de peso, se requieren más de 30 minutos al día, según lo tolere, hasta completar 60 minutos, y seguir con la rutina después, para prevenir la recuperación de peso. Si no logras alcanzar este tiempo, no se preocupe, puede dividir las rutinas en 10 minutos, a lo largo del día. Es importante remarcar, que no debes continuarlo, por más de dos días seguidos. Si te interesa conocer, el artículo completo, y otros muy interesantes, puedes consultarlo, en la dirección de la coordinación, en Facebook, o en la página de internet, que aparece en pantalla. Gracias.